¿Cómo está la situación? Doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRE, realizó reunión especial con el Comupres de los departamentos de León y Chinandega para atender posibles afectaciones y revisar los puntos vulnerables ante la tormenta tropical Pilar. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, siempre trabajando por el bienestar, la protección de la familia, todas las acciones que impulsamos de cara a las personas que poblamos, gracias a Dios, esta tierra. Y precisamente el comandante Daniel, la compañera Rosario, nos ha incluido disponernos ya en sesión de trabajo permanente, los CODEFRED, los COMUPRED, las brigadas locales, de los barrios, de las comunidades, para que trabajemos en puntualizar los planes de respuesta preventiva. Los COMUPRED mantendrán vigilancia permanente, ya que se esperan lluvias y fuerte soleaje en la región del Pacífico los días, lunes, martes y miércoles. Bomberos Unidos de Nicaragua hemos estado trabajando en pro de la preparación, mitigación de todas las emergencias a causa de esta lluvia. Actualmente tenemos todas nuestras fuerzas y medios en el departamento de León, en completa disposición, listos para atender a la ciudadanía. De igual manera, dando acompañamiento a los CODEFRED, a las brigadas municipales y de los barrios, en todos los incidentes que se puedan presentar. Actualmente, hasta el momento, hemos estado atendiendo colapso de árboles, que es la mayoría de emergencias que se nos han estado presentando. Ineter hizo de conocimiento de los nicaragüenses el comportamiento de la tormenta tropical Pilar, dando recomendaciones a la familia en aplicar las medidas preventivas adquiridas durante las capacitaciones. Para Crónica TN8, Excel Real.